Hola amigos, esta temporada es muy importante para nosotros que apoyéis la cuarta estrella. Por eso queremos pediros que esta temporada saquéis vuestros abonos lo más pronto posible. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!